La historia definitivamente no nos ha tratado nada bien. Hace un año, los preparativos para la Selección Colombia eran así. Ahora, ni siquiera hay selección. Esta es la cara que usted nunca conoció de la Selección Colombia. Y sus preparativos. Con la actuación especial de Rallmay como Ángel, Pitufo como Pitufo, Nielson como Maturanga, El Gordo como el presidente de la federación, La Niña como Nunca, Darly como el Tino, y Jefferson como él mismo. Esta es una dura realidad, aunque esperamos que para la Selección Colombia sea todo lo mejor este año y logremos clasificar al próximo Mundial de Fútbol. Bueno, vamos a hablar de la Selección. Hágale, profe. ¿Veo? ¿Y yo por qué? Necesitamos urgente un delantero. Usted sabe cómo es conmigo, profe. Uy, qué man tan cacorre. Cómo está de bueno. Bueno, vamos a jugar un 4-36, 34-26, a la 1, a la 2 y a la 3. Yo propongo al Pitufo de Ávila. Estoy lesionado. Que juegue Totono. ¿Totono? Ese man va de la Lucas Paz. Entonces, el Tino. Eso. Y al menos ese man siempre andaba enjuetado. Y no come de nada. Cómo está muy rico, señor. Sí, traigan a ese man. ¡Ay, ay, ay, Tino, Tino! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Pacho, ahí le entrego pa' que se defienda. Y qué bueno que están con nosotros. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!